Pasó el Día del Periodista y queremos ver en qué está nuestra tarea como comunicadores. Con la aparición de las redes sociales parece que sí va a morir, pero no vamos a hablar nosotros. Va a hablar Mariela Blanco, ella es licenciada en periodismo, y estás viendo esto, ¿no? Que con la aparición de las redes sociales, ¿muere el periodismo? Mirá, el periodismo está atravesando cambios, pero como todo el resto de los oficios, ¿no? Digo, si el mecánico de ladera siguiera pensando en la SIEM-100, ¿no? Y no hubiera contemplado el Freezer No Frost. Si el mecánico de autos siguiera pensando en el fitito y no en la caja automática y los nuevos modelos. Digo, acá la palabra clave es reinventarse, ¿no? Porque la verdad que hay grandes monstruos que atemorizan al periodista tradicional. Uno de ellos es la robotización, ¿no? El cameraman se asusta muchas veces cuando entras al set de televisión y te apunta una cámara, a lo mejor, con un profesional, y el resto son cámaras que te están apuntando sin gente, ¿no? Y ya existe la palabra, ¿no? El mojo, mojo periodismo. Bueno, esta es una forma de empezar a alivianarse, de empezar a pensar que no necesariamente tiene el camarógrafo que romperse el hombro y llevar el trípode, porque hoy también con el bastón selfie hay unas nuevas formas de hacer lo que siempre se hizo. Bien. ¿Y qué es lo que sigue intacto en el periodismo? Es la credibilidad, ¿no? En una era en la cual la noticia, mientras se está produciendo, además de que emisorio y receptor, va cambiando y también va habiendo ahí como una interacción, ¿no? Entre el ciudadano de a pie, que te registra algo, una noticia, incluso antes de que llegue, no sé si es un incendio, llega no solamente antes que el canal de televisión, sino que llega antes que el bombero llega. Cuando vos llegás con el móvil, en realidad, la gente te registró las mejores imágenes que vos puedas tener. O sea que tenemos un montón de periodistas en la calle que están mirando la realidad y también el político usa esas redes sociales. Hoy tenés una campaña, faltan 48 horas para el cierre de listas y el proselitismo se está haciendo en Twitter. Vos tenés a Cristina hablando, criticando lo que hace el oficialismo, lo tenés a Mauricio Macri, bueno, con su estilo por ahí un poco más proactivo, mostrando todas las obras. Entonces, el periodismo también es un periodismo que analiza las redes, ¿no? Y el encuestador es un encuestador que empieza a tomar el pulso de la opinión pública también a partir de lo que se dice en las redes. Y el analista también analiza, ¿qué? 140 caracteres, ¿no? De lo que digan los políticos. Sí, 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 sí. Además, vos fijate que esta provincialización de la política hizo que valga más un periodista local que un periodista nacional, ¿no? Fijate que todas estas 14 o 15 elecciones provinciales dieron eso. Pero también surge algo con esto de la sobreinformación, que son las fake news. Y hubo un aporte de los partidos políticos que dijeron o se comprometieron a no promocionar fake news. Qué interesante lo que decís, porque eso también está en la agenda del periodista, ¿no? Uno de esos otros monstruos que aparecen, en realidad se mira con recelo, ¿no? Todo lo que pasa en las redes. Y esta infoxicación, si querés... Un buen término. Claro, hace falta justamente del periodista nuevamente. El televidente, el lector, el oyente, vuelve a necesitarnos como esos guardianes de la verdad, ¿no? Porque ¿quién te ordena toda esa información dispersa? Eso donde vos no terminás... Exactamente, donde vos no sabés qué es verdad, qué es mentira. Mira, el 65% de los argentinos comparte absolutamente todo lo que ve en las redes. ¡Wow! Un montón. Y muchísimas de las cosas que comparte son noticias falsas. ¿Qué porcentaje de esta gente que comparte y que viraliza cosas crees que luego rectifica o desmiente o denuncia cuando a lo mejor, nada, compró un buzón, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias Mariela Blanco por tu participación. Esperemos verte nuevamente. Pero sí, sí, siempre estamos presentes. Bueno, la verdad es que aprovechamos para saludar a todos los colegas, ¿no? Sí, feliz día del periodista. Atrasado. Reinventándonos sería la palabra. Esa es la palabra clave que debe quedar, por lo menos, de este pequeño análisis que hacemos. Mostrarse y alejarse de la grieta, ¿no? Muchas veces en estos años que hemos compartido micrófono con Mariela, siempre hemos podido ser objetivos. Y objetivos desde la política y después de tantos años me lo valoran hasta los mismos políticos. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, ser objetivo, reinventarse, tener criterio, profesionalizarse, formarse, no dejarse comprar, no militarse, bueno. Por supuesto. Y mirá, le voy a tomar una frase muy cortita que por pegadiza, si se quiere, me parece incluso que dice mucho, que es importante y que llega. Ahora, lo dijo Fernando Ruiz, ¿no? Las fake news son good news. Se refiere a que es una oportunidad, entonces, para los periodistas, para poder volver a tener una función que siempre tuvimos, ¿no? Que es algo que ha quedado intacto en los medios tradicionales y que no van a competir nunca con las redes, que es el tema de los fidedignos. Claro, claro, de la realidad. Gracias, Mariela, de nuevo. Muchísimas gracias a vos. Un placer.